bien pues como estaréis viendo de fondo como estaréis escuchando también tenemos una temática hoy muy navideña porque os quiero enseñar voy a subir un poquito la música así porque os quiero enseñar esta imagen de 32 gigas que he encontrado muy temática para estas fechas navideñas del señor es con y hearty que supongo que es el creador algo de virtual man tiene que haber por ahí en medio también pero bueno ha visto bastante interesante 32 gigas de un montón de juegos muchos tematizados en navidad o sea he visto incluso al super mario de santa claus tirando regalos y los los muñequitos eran renos o sea estaba muy divertido montón de juegos todos basados la mayoría de ellos basados en navidad y fijaos tenemos todos los sistemas aquí puestos como si fuesen los calcetines de para santa claus y tenemos cada calcetín es un sistema vamos a empezar por ejemplo aquí en arcade tenemos las plataformas también las tenemos con un lacitos no sé la temática está muy chula chicos también podemos entrar incluso en las preferencias entramos en preferencias y podemos modificarlo todo está todo muy muy currado yo creo que no sé es una opción muy buena si tienes una raspberry y estamos trabajando en nuevos vídeos para el canal así de raspberry tal y bueno y creía que era bastante interesante en estas fechas y la tienes por ahí dices mira la pongo en un rinconcito con el ordenador o en la tele cuando venga la familia que vengan los sobrinos que venga yo que sé quien sea que le mole este rollo y pueda jugar un ratito pues nada vamos a ver los sistemas que trae fijaos tenemos arcade tenemos atari 2600 dreamcast de dreamcast hay un juego solo entramos y veis tenemos un juego el del grinch por ejemplo está ya os digo es que está todo temático de la navidad tenemos también por aquí por aquí perdón el kit boy advance tenemos genesis tenemos nes super nes playstation tenemos también turbo turbo graf cd como tengo yo la boca hoy madre mía y todos los juegos y luego tenemos favoritos también bueno pues es un sistema es una imagen que está bastante curradita le faltan muchos juegos está básicamente todo enfocado en navidad o sea que estáis buscando un juego en específico en específico que tengo yo la boca hoy que se va a otro sitio como puede ser el crazy taxi en la dreamcast no lo vais a encontrar porque no porque está solo enfocado para navidad fijaos en el pequeño detalle porque esto me ha gustado mucho entramos en kodi vale cargamos kodi y kodi todo está también preparado para eso además pues de los fondos de pantalla que estáis viendo por ahí todo esto de navidad va a dar un rollo muy chulo yo creo que es bastante interesante si la tienes una tarjeta de 32 gigas que ahora están muy baratas si no la tienes de cualquier móvil o de cualquier sitio y ya veis fijaos todo lo tenemos tematizado con películas están en inglés cuidado lo digo por si alguien se la se lo va a poner nuestra charlie no me has avisado en inglés no me entero de nada pero bueno es para tenerlo de fondo yo creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas a esto y tenerlo ahí de fondito tenemos pelis de solo en casa de yo que sé el muñeco de nieve charlie brown charlie brown que tiene una intro esta imagen que os lo voy a decir porque tiene una intro de dos minutos casi 40 segundos que te la tienes que copiar con patatas a no ser de que la elimines vale que puedes entrar las preferencias y eliminarla entonces te saltas esa intro si no cada vez que la enciendas y quieras ponerlo tienes que estar dos minutos 40 bueno te haces un café o de cualquier cosa enciende la raspberry y te vas a otro sitio no sé si lo he dicho pero bueno para los que sois nuevos en el canal es una raspberry pi 4 modelo 4 de 8 gigas vale lo digo porque si tenéis una raspberry 3 yo creo que os va a funcionar también pero bueno yo lo he puesto en el modelo de 4 que es el mío y me funciona perfecto seguimos con kodi y fijaos tenemos también aparte de pelis tenemos música pues todas las canciones navideñas habidas y por haber y simplemente pues le tienes que dar hay una selección bastante interesante puedes ponerlas todas darle un random es y ya pues te va quedando ahí ese ambiente navideño en casa para cuando venga la family y todo el rollo luego lo puedes buscar por artistas y ya salen los artistas veis tenemos todo fue una pasada de artistas aquí para que strip boys tenemos de todo tenemos elvis es el indión fijaos cristina aguilera también donde estabas cristinita que te visto por aquí vale perfecto pues mira cristina aguilera pulsamos vale me he ido es que cada cada configuración está de una manera diferente porque en unas tienes que darle al círculo en otras tienes que darle a la equis pero bueno veis aquí tenemos las típicas de cristina aguilera que son en todas partes estas navidades vale pasamos hacia un pasamos digo me pasa bueno todo esto es navidad pura chicos navidad navidad venga vamos a ir hacia atrás salimos de aquí bueno me cambio de sitio porque así podéis ver todos los juegos que trae que veis en la etiqueta que pone en juegos disponibles fijaos en arcade tenemos 2039 juegos nada lo justo en atari 11 drinkas con lo que os decía no está más enfocado está más enfocado pues en navidad entonces hay muchísimos juegos que no vais a encontrar en que voy a van tenemos 5 tenemos uno de la mega drive de nintendo tenemos 7 super nintendo tenemos 5 bueno de playstation 1 tenemos también de turbo de turbo graf en mi boca hoy dice que pasa de mí todos los juegos chicos todo lo que tenemos son 2062 juegos vale bueno voy pasando así un poco porque es más de lo mismo vamos a poner algún juego mítico yo que sé por ejemplo este de atari le damos y fijaos rey de rescu y tenemos ahí a santa claus y tenemos fonditos de pantalla es que está muy chulo chicos yo os voy a enseñar un poquito esto tampoco quiero enrollarme mucho y más que nada pues si tenéis vuestra raspberry pues que entréis y lo disfrutéis muchísimo yo estoy con mi mando de la play 3 como ya os digo me voy a poner cómodo y vamos al lío a este no jugado en mi vida subido en volumen ya me ha matado no vamos a ver va no sube sube santa sube que bueno aquí parece fácil dices bueno va está bien está bien y aquí es cuando la cagamos joder bueno está interesante va vamos a pasar a otro toma ya voy a bajar la música porque si no la hemos liado eh salimos de aquí vamos a ir hacia atrás gameboy advance vamos a ver que tenemos en gameboy advance jajaja vamos a ver este santa claus va venga y tan talan ole 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 que estamos navideños y yo aquí en el estudio manga corta y sudando con el gorro pero todo sea por darle rollito hombre al vídeo claro que sí santa claus is coming new game correcto que viene que viene que viene que viene santa claus que viene que viene a ver que tenemos que hacer estos juegos ni los he probado estamos haciendo aquí estamos improvisando a ver que sale gameboy advance lógicamente no iba a haber hey amigo santa claus pegando a la gente no había jugado nunca yo a este y esto que es no es nada no es nada vamos a ver ojo ah mira si puedo subir solo que bien eh eh no veas como me está dando este no es a 909 es vamos a coger monedillas bueno ya habéis visto ¿no? un poco la dinámica del juego y que tenemos que hacer está bien tenemos más por aquí fijaos hombre pesadilla antes de navidad venga vamos a ir hacia atrás también a ver de megadrive que tenemos ostras el sonic el sonic edición especial navidad chicos ostras que chulo vamos a ver vamos a ver es sonic supongo que estará no sé si puede ir de santa claus sonic os imagináis sonic de santa claus mira ya lo han puesto el logo en rojo también navideño total jajajaja la madre que los parió jaja que bueno jaja palmeras blancas eh chicos ostras como han tocado todos los colores hace un poco raro oirlo así aaaah pero venga hombre a la playa es que me quedo ahí enganchado vamos uff que me está dando tirones me parece puede ser y tanto que puede ser tengo 70% de la cpu ahí a todo lo que da no sé si estará viendo bien o si estará viendo esto una vez que lo esté grabando igual se está viendo con tirones chicos eh puede ser el obs me está haciendo de las suyas bueno ya veis si no estaban claro no los veo yo que no es lo mismo bueno va dando tirones pues nada va dando tirones la grabación eh que lo tengo puesto ahí a más calidad y parece ser que me está dando problemitas pero bueno ya veis bueno solucionado el tema un poquito de de la carga de cpu aunque ha vuelto otra vez a 60% no sé que le pasa pero bueno vamos a ir hacia atrás vamos a ver de nintendo que tenemos de nintendo vamos a ver aquí super santa bros vamos a ver ese super santa bros hombre que esto suena interesante a ver el super mario que tal super mario de santa claus que es lo que os he dicho al principio tenía muy buena pinta va new game ah que no está sonando que lo tengo bajo vale a ver ahora eso es vámonos mirad los renos chicos y son arbolillos de navidad hombre que bien eh primero la frente yo ahí mirando los arbolitos de navidad que en vez de ser el cuadradito con el interrogante son árboles de navidad venga a ver si me da tiempo toma ya jajajaja hombre jajaja es un caramelo en vez de la una setita y estos son chimeneas jajaja que bueno uh está alto eh muy bien charlie muy bien a ver el enanito este si entra por ahí vamos a ver que tenemos aquí esta es la misma tun 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 voy a dejar la de la de la vergüenza por si alguien viene y se la quiere llevar va jajaja bueno no voy a hacerlo todo bien vamos a ir tirando para que veáis si salen más cositas cuatrocientos vamos ahí bueno está entretenido está divertido hombre esta le va bien todo de hielo a ver venga el bastoncito para mi a ver si consigo que veáis porque luego tira el vamos charlie madre mía que malo mira luego que no le da es que luego en vez de tirar las bolitas tira regalos el tío galletitas chicos ahí tenemos galletitas uuuh un pez de tortugas por aquí por aquí por aquí ahí va no venga hombre no te caigas no aquí no entro por aquí no entro ahora sí y nos vamos venga hasta luego Lucas es que quería que vierais el como cogía el tío los regalos en vez de tirar eso que tiene regalos muy bien bueno pues este era el super mario santa claus el modo o el que sé la versión esta de santa claus que han hecho que está muy divertida y bueno tenemos más fijaos este de muñecos de nieve el christmas aventure el toads tenemos por aquí toads tenemos también por aquí el luigi final fantasy también de navidad bueno vamos a ir un poquito hacia atrás voy a bajar la música porque esto los derechos de autor ya sabemos cómo funcionan de super nintendo a ver de super nintendo que tenemos de super nintendo tenemos batman retorbs que no sé yo esto si es muy navideño tenemos aquí santa claus también tenemos solo en casa solo en casa 2 y mario christmas fíjate otro mario también bastante curradete le vamos a dar y así lo veis también un poquillo que bueno que tampoco voy a hacer muy largo el vídeo no voy a probar todos los juegos ni mucho menos era para que vierais un poquito pues el estilo que tiene luego tenemos también la música la podemos ir cambiando como os he enseñado en kodi pues todas estas canciones todas estas canciones van a ir pasando y puedes tú configurarlo como quieras dentro de el retropie ole 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 venga vamos a dar un play subimos aquí que esto sí que se puede escuchar bien venga vamos ole que chulo chicos este otra vez estoy 170% de cpu a ver lo que me dura bueno veis la temática no está muy chulo como está dando tirones a mi en la pantalla viéndolo hasta luego y me caí bueno más tenemos por aquí de playstation me parece que era el el day hard trilogy esto navideño tampoco que sea muy navideño pero bueno de turbograf tenemos este de santa claus fijaos en los cuadros de atrás del sonic y el mario que pasada y bueno ya tendríamos todos los juegos favoritos si vais a favoritos también tienen unos favoritos ya puestos ya preinstalados vale con esta temática que hablamos si queréis entrar aquí directamente y ya no tenéis que ir buscando como yo ya vais a encontrar pues todo lo que está así más relacionado con navidad vale lo vamos a tener aquí luego las últimas partidas jugadas lo de kodi por ejemplo y lo de bueno el retro pay que si queréis entrar y configurar cositas pues también aparte de todo lo que hay de todos los juegos que tenemos que os he dicho así un poquito más temáticos y tal pues hay bastantes para pasar un ratito estas navidades con la family y no sé divertirte un ratito fíjate alivado los 40 ladrones modo arcade que bien voy pasando así un poco por encima porque estoy en la A que luego podemos dar aquí y saltar veis donde era bueno no me acuerdo bien pero sé que aquí bueno en select si le das a select pues le dices tú donde quieres pues que vaya a partir de la S de street fighter ¿no? pues vamos a la S de street fighter le das y ya estás en la S y así no tienes que ir buscando vos como yo vale eso es con select es que nos lo estamos haciendo poco a poco amigos esto es nuevo para mí también y voy viendo un poquito fíjate todo lo que hay es que es una barra claro son dos mil y pico juegos es que poca broma me parece que son 28 gigas en total o algo así lo que llega a ocupar pero bueno con una tarjeta de 32 casi que mejor vamos a ir más rápido street fighter venga street fighter tenemos unos cuantos de street fighter ¿no? este mismo si es que oh se me ha ido ahora bueno el típico ¿no? street fighter o street fighter venga este mismo street fighter 2 alfa vamos a ponerlo y a dar un poquito y ahí tus mensajitos de navidad que bonito chicos que bonitos que estamos en navidad estamos ya a las puertas de navidad vamos allá carga no carga venga vamos subimos aquí play venga llenamos ahí de créditos a saco tú mismo si es para probar turbo turbaco ahí me va a dar la de 15 ya verdad vamos al lío y la CPU que sigue subiendo hay algo ahí que no muy bien charly vámonos venga ya hombre a buscar setas al bosque claro que si encima se me está ralentizando a mí aquí la pantalla no 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 guau venga hasta luego nunca bien 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 y a 70% de CPU y viéndose mal madre mía a ver con este también va vale 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 pensaba que no que solo iba con las con las flechas uff este me está dando a mí ahora vamos a hacer un directo con esto vamos a probarlos todos así en día bueno todos no porque si no va a ser una locura ahora que no se levante que ha hecho que tío ahí vamos como se nota que no está Aidan si estuviera Aidan me hubiese dado ya para el cine a mí también bueno está muy chulo muy chulo los típicos tenemos un montonazo de juegos chicos los típicos arcade tenemos aquí un montón y aparte pues toda esta temática navideña con su musiquita con todo ya veis podéis poner además dentro de Kodi podéis añadir pelis podéis añadir cosas podéis modificar todo esto si entráis aquí vais a poder modificarlo todo fijaos yo que sé incluso scrappers también podemos hacerlo podemos vamos a ver aquí vamos a entrar aquí no 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 aquí en otra configuración veis pues tenemos todo lo que queráis modificar lo vamos a poder modificar de aquí hay bastantes parámetros si usáis RetroPie ya sabéis como funciona y nada chicos pues hasta aquí este vídeo para enseñaros esta imagen de 32 GB con un montonazo de juegos con temática navideña con música navideña pelis navideñas ideal creo yo para poner en vuestra Raspberry Pi modelo 4 al ser posible porque es el que tengo yo y os puedo garantizar que funciona bien y nada como siempre espero que os haya gustado que os haya servido simplemente que os hayáis entretenido viendo este vídeo de RetroPlayers especial navidad con la Raspberry Pi que la estamos ahí estrenando y le estamos sacando un poquito ya de punta a la cosa si te ha gustado si te ha servido como siempre regálame un like comenta, comparte y lo más importante suscríbete al canal que seguimos creando contenido mi nombre es Charlie Rodríguez y como siempre amigos un auténtico placer estar con todos vosotros aquí en RetroPlayers en pruebas y reviews en lo que haga falta nos vemos en el siguiente vídeo chao Chau 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 Chau